El delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores, Infonavit, Luis Fernando Hernández Osuna, dijo que con el próximo gobierno federal se habrá de dar continuidad al proyecto de construcción de un millón de viviendas a nivel nacional, las cuales buscan que sean adquiridas a través del esquema de rentas. Esa es una iniciativa que se presentó y que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está retomando la presidenta electa para poder construir más de un millón de viviendas a nivel nacional, 500 mil a través del Infonavit, donde esta construcción de viviendas van a ser para que el derechohabiente pueda ejercer su crédito y comprar una vivienda o pueda arrendar una vivienda con una opción a compra, de tal manera que a los 10 años de estar pagando esta vivienda pueda comprarla y donde esa renta no se pierda, sino que esa renta forme parte del pago del capital de esta vivienda y obviamente también al momento de hacer este pago, de ejercer su crédito, se tomaría también el ahorro de su cuenta de vivienda, lo cual el saldo que quede del pago de esta vivienda sería menor y es donde tendría el acceso el trabajador a una vivienda. Comentarte cuál sería el valor de la vivienda, el valor de la vivienda sería el que al principio se tome cuando empezó a rentar la vivienda, no se tendría que actualizar al momento de adquirir el crédito. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigrán TV, Pamela Estrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!